Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Ahí está un nuevo vídeo de Saiyan Road 4 Y bueno, ya completamos la misión principal ayer Así que, bueno, vamos a hacer el siguiente episodio que es la evasión Pero, quiero saber cómo narices o dónde narices Aquí está, todo equipado en Japón, equipado en el depósito de armas de tu refugio Vale, eso es lo que yo quería saber, quiero saber, este es mi refugio se supone Creo que este es mi refugio O aún no tengo refugio, creo que aún no tengo refugio, ¿vale? Así que, bueno, vamos a continuar con las misiones Misiones, la evasión Epa, evasión, huye de la simulación ¿Qué es lo que pasa con esta invasión, Kitsi? La buena noticia es que no tienen todos Solo un montón de personas De acuerdo a lo que he conseguido decirle, la simulación está diseñada para Vale, voy a mirar a ver Si tengo alguna mejora de algo de correr o algo Poderes Vale, si tengo el de la descarga Descarga, recarga Sí, esto me va a venir bien Ampliar la zona de actuación del explosivo Necesito un clúster más La energía de descarga se recarga aún más rápido Bueno Me va a mirar el de super sprint Por las paredes Salta el lateral Daño reducido Carrera de velocidad 20, 15, 15 Vale, y en mejoras que tengo Habilidades de la banda Colega endurecido Vale Combate Munición de escopeta Munición de subfusil No tengo dinero Vale Vamos para allá Voy a coger un coche Será lo mejor que puedo hacer hasta el momento ahora Es un torch Este coche me ha Hostia, que es eso, chaval Vale, que se ha caído una farola Hostia Es que sinceramente Hay una habilidad Que la miramos Me parece En el segundo capítulo Que Lo que era Es Todos los coches que cogías Tenían Nitro Y eso a mi Sinceramente Es que yo los nitros No Muy bien Me caigo Estupendo Que se hay slides Y ello Que la miramos Deje No, no, no Me he quedado bugado. Bugado, no bugueado. Bugado, me he quedado bugado. Abre la puerta. No, aún no. Espérate. Quiero conseguir un clúster más que hay aquí. Y ahora sí, que voy a abrir la puerta. Ah, chis. No, 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 no. Estamos desnuditos. Estamos en la nave alien. No, 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 no. 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 It's true. Hey, what are you doing? Hit it over. I'm in the belly of the beast I swear every time I come home it's all What'd you bring me? How come I never... Hey! There's a human! In person, you can't remind soldiers to report in all this place from this here The buildings immediately Now would be a good time to show up, Keatsy Madre mía Madre mía Where is this fucking guy for? Doctor, he's carrying any number of serious diseases Insistence caution approaching the hangar and the abducting Everybody, let them rescue Receive the slaughter and execution of all they're used tonight In a moment, theCOMs is your turn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dumbre! ¡No me asustan! ¡No me asustan! ¡No me asustan! ¡No me asustan! ¡Están en la puerta! ¡Está en la puerta! ¿Lo ves? Es que... Es que yo no sé cómo cojones llego... ¡Pum! Hasta ahí. Yo no sé cómo cojones se hace. No sé, no sé. A ver si la pongo así. Nada, tío. Es que... ¿Me estoy guiando? No lo consigo. Es que no sé, tío. ¡Uff! ¡Vamos a hacer un barril! ¡Pum! 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 No me da tiempo, tío. Es que no me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. 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 No me da tiempo. No me da tiempo, 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 no me da tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 We're not really leaving the others, are we? Hell no. But if we're taking the fight to Zinyak, we'll need all the help we can get. Kizzy, can you get in touch with Ola? Who is the impartial? Oh no, no. Anyone with record? Is that Seth Lewis? Hmm. Probably tell Margarita. Oof. Ignore. Voicemail. You want me to leave a message? No. It's all gone. Well, I'd say this was a productive day. You're a fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed seven billion people. Oops. We're done talking. He's not getting away with this. You're goddamn right, he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able to do it. Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You, sure. You need help setting the DVR. If taking over a small part of the simulation legend to me, taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zinn security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends. And find Zinyak. Yeah. All right, let's do this. When historians look back on the fall of the Zinn Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized. And a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation. And the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history. Johnny Gat. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action. And the building of a robot. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, suscribíos. Y hasta la próxima. Adiós.